Ah mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos Deseo de ti, fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio Porque la sigue cantando al ritmo de su corazón como un poema que escribió Un cuantos versos se forma, esta canción enredó y poesía convirtió Pablo Neruda fue quien la inventó, con una base de patrón Un poeta buscó también, o un acólico tal vez Todo ha quedado escrito en un papel, cuantos versos voy a deshacer Puedo repetirla una y otra vez, copias de ti quiero tener La sigue cantando al ritmo de su corazón como un poema que escribió Un cuantos versos se formó, esta canción enredó y poesía convirtió ¡Gracias! 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 Sigue cantando al ritmo de su corazón como un poema que escribió Un cuantos versos se formó, esta canción enredó y poesía convirtió Pablo Neruda fue quien la inventó, con una base de patrón Un poeta, un músico también, o un acólico tal vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!